Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy tenemos que hablar de una noticia de último momento y también de algunos lesionados así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado recuerden que tenemos la meta de llegar a los 20 mil suscriptores antes de que acabe el 2023 y pues bueno comenzamos bueno pues con información de Andrew Parker que después confirmó el insider Chris Cotillo al parecer el equipo de la AAA de Boston han enviado al campo corto y al jardinero David Hamilton y Willard Abreu en la lista de lesionados también hay que hablar del mismo Sad Kelly porque con información del insider Chris Cotillo ha mencionado que en los próximos días el equipo de Boston podrían tener a Sad Kelly en rele vista trabajando en Fort Myers junto con Trevor Story el mismo Sad Kelly estaría lanzando en 3 semanas un Sad Kelly que hay que recordar que se nos lesionó muy muy feo que de hecho se iba a pensar que hasta pues hasta tenía que haberse un atomillón al final se terminó salvando y pues bueno si todo sale bien podríamos tener a Sad Kelly el 8 de septiembre de regreso y bueno hay que hablar justamente de la noticia del día de hoy el día de hoy nos terminan sorprendiendo con la decisión de que los marojas de Boston han designado para asignación al jardinero Raimel Tapia con esto el equipo le dan la oportunidad una vez más a Christian Arroyo que lo activan de la lista de lesionados un Christian Arroyo que estuvo jugando ahí en la triple A y que de hecho la serie contra los Reyes de Tampa Bay pues ya estaba ahí con el equipo y pues bueno una noticia que yo creo que se veía venir porque obviamente en 9 de junio vas a tener de regreso a Adam Duvall el equipo de Boston al final deciden dejar a Jared Duran en el roster sacrificar a Raimel Tapia obviamente con la renovación de Robert Snyder pues claramente no lo iban a dejar en asignación y obviamente pues no ibas a bajar ni a Masataka Yoshida ni a Alex Verdugo entonces pues bueno toma la decisión de designar para asignación a Raimel Tapia regresa Christian Arroyo un jugador que pues que yo lo personal yo creo que ya debería irse de Boston pero pues bueno sabemos que Alex Cora protege mucho a Christian Arroyo al mismo Kike Hernández o sea yo creo que Alex Cora debe de ser un poco más objetivo estos tipos no funcionan ni los mantiene pero bueno al final Raimel Tapia fue un tipo que le faltaron oportunidades en Boston yo creí que se iba a quedar todo el año al final no él terminó bateando para 264, 87 turnos, 1 home run, 10 remolcadas 6 robadas, OPS 701 y Christian Arroyo en lo que era la campaña va a etapa 257 un home run, 11 producidas una base robada y 660 de OPS y pues se queda Jarren Durant algo que pues yo lo personal yo sabía que Jarren Durant se iba a quedar en el primer equipo porque obviamente es el proyecto futuro y el proyecto futuro no era Raimel Tapia es Jarren Durant además de que a Boston le conviene tener a Jarren Durant en las ligas mayores por si lo quieren cambiar hoy por hoy el valor de Jarren Durant pues es mucho más alto de lo que era pues hace la temporada anterior que le fue pésimo y pues bueno ojalá que Ramel Tapia encuentre un buen equipo también el día de hoy han informado el insider Rod Bradford de Wade que Ryan Brazier ya tiene un nuevo equipo el equipo de Los Ángeles Dodgers han firmado en relevista a Ryan Brazier en un contrato de ligas menores ya veremos qué es lo que pueden hacer con él y hay que hablar también de Bobby Dalbeck porque el día de ayer este Alex Cora mencionó que le preguntaron si hay alguna posibilidad de que Bobby Dalbeck pueda ayudar a equipo sobre todo porque está bateando de una manera impresionante en AAA algo que pues sabemos que Bobby Dalbeck siempre ha hecho siempre bate bien en AAA y Alex Cora dice que sí que no descarta en algún momento utilizar a Bobby Dalbeck sobre todo porque Tristan Casas está horrible se está ponchando se está ponchando se está ponchando y de hecho hay varios subs que ya me han dicho que prefieren a Bobby Dalbeck hoy por hoy que a Tristan Casas Bobby Dalbeck batea para 306 14 home runs 35 producidas 6 bases robadas y OPS de 1.084 obviamente sabemos que Bobby Dalbeck pues siempre ha sido un gran bateador en AAA o sea estos números que tiene Bobby Dalbeck pues no son números nuevos no es algo que nos sorprenda porque sabemos que Bobby Dalbeck siempre que lo bajan a AAA batea mucho pero cuando lo suben no batea nada él por ejemplo en esta campaña 2023 lleva 11 turnos al bate batea para 182 no tiene home runs no tiene producidas una base robada OPS 490 obviamente equipo de Boston pues lo que está intentando hacer es cambiar a Bobby Dalbeck ese es el plan hay dos equipos de la nacional interesados en él y pues bueno no descarta la escora que en algún momento pues le puedan dar otra oportunidad más y bueno también Adam Duvall al parecer en los últimos juegos en AAA pues está poco a poco despertando lleva 16 turnos batea para 188 2 home runs 3 producidas OPS de 941 un Adam Duvall que inició de una manera pues muy lenta pero obviamente es normal así inició en el sprint training después empezó a batear muchísimo obviamente se espera que pueda estar de regreso el 9 de junio para enfrentar a los Yankees de Nueva York algo que sería sumamente bueno ese Adam Duvall que se está convirtiendo en un bateador clutch obviamente equipo de Boston sobre todo porque Rafael Devers anda muy regular equipo de Boston necesitan un bateador clutch porque obviamente este equipo en momentos importantes cuando tienen que hacer las carreras no las hacen están empezando a hacer equipo que fueron la campaña anterior en donde con corredores en base pues no hacían las carreras entonces equipo de Boston están urgidos de recuperar a Adam Duvall y que sea ese bateador que tanto se ocupa bueno también me acabo de encontrar con una información de último momento han informado que en los próximos días podríamos estar viendo a Emanuel Valdés de regreso en AAA y que Pablo Reyes le podrían dar asignación esto para hacerle espacio a Adam Duvall que como les digo él estaría de regreso el 9 de junio y Yu Chang que obviamente este pues Yu Chang gusta muchísimo por su defensa y a ver Emanuel Valdés inició muy bien la campaña obviamente inició bateando muy bien en los últimos juegos al igual que la ofensiva pues Emanuel Valdés ha tenido problemas ha sido un hombre que sobre todo yo lo he visto un poco desesperado él batea para 244 4 honrones 11 remolcadas 3 robadas OPS de 714 en los últimos juegos Emanuel Valdés pues ha dado 4 hits ha producido una carrera ha dado un honrón una base por bola 7 ponches y batea para 211 obviamente lo más seguro es que lo terminen bajando porque como les digo no van a bajar ni a Rep Snyder no van a bajar ni a este Cristian Arroyo y obviamente van a bajar Emanuel Valdés para hacerle espacio al mismo Adam Duvall y por lo de Pablo Reyes pues lo más seguro es que lo dejen en asignación esto para subir a Yu Chang un tipo que de hecho antes de la lesión él era el campo corto titular lo cual era una una buena opción porque sabíamos que Yu Chang pues es de defensa de élite y sobre todo porque Kike Hernández jugaba en su posición natural que es el centerfield aunque la posición de Kike Hernández es la segunda base pero en estos últimos años Kike Hernández ha jugado en el centerfield y obviamente pues sus números eran mejores Pablo Reyes la verdad es que no lo ha hecho mal va a atar casi para 305 producidas una remolcada OPS de 692 su defensa no es nada mala pero obviamente equipo de Boston pues prefieren a Yu Chang y a Cristian Arroyo en lugar de Emanuel Valdés y Pablo Reyes y pues bueno esto por el video de hoy este ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto y hasta pronto